De los reyes, reyes de las cumbias, suéltalo, Cucu Palacios Mario Mastes, Mastra, Mario Mastes, Efi, Estefany, Chini, vamos a todos Chini, toma mi leche, toma mi leche Hola, hola, señor, señor Pupo Palacios, ¿no está? Sí, no, yes Quiere escuchar mi amor, no hay que crecer en esa canción Tiene la mano que le llegue, solo dejaste el amor Quiere escuchar mi amor, no hay que crecer en esa canción Y tengo una mano que le llegue, solo dejaste el amor No te lo puedo, no me quiero, te grito, yo te lo tiré Pero te lo impedirá que tampoco te debes hacer su tía Y me interese de agua cuando tu boca te dice que me encanta el amor Y me interese de agua cuando tu boca te dice que me encanta el sabor Quiero que escuches mi amor Y me interese de agua cuando tu boca te dice que me encanta el sabor Y se le sale a alguien así Si viene la pachamaca de cuatro sabores 21 botellos Una miradita, sí Una miradita, no Suena para uno, 15 producciones Los únicos, los Reyes Reyes de la Tunga ¡Oíste! Vamos Ángeles Navarro Una animación por favor Aquí está la pared ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!